Fin 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 Que el amor siempre es tuyo y estará Tranquilidad en tu alma Busca lo real, lo real es lo eterno Siente y no pienses más Tal vez me escuches o tal vez te irás Pero sé que estás seguro que digo la verdad Hay muchos que piensan con los pies Por eso el mundo está al revés O es que acaso no lo ves Y no es necesario ser sabio Un sacerdote o profesor Para entender que es el amor No, no habrá fronteras Si no hay egoísmo No habrán religiones Si entiendes que el dulce es el mismo No habría violencia Y si existiría paciencia Habría unión si entiendes que el amor no es una ciencia Fin del tiempo para el que no vea No habría salud No habría dure